¿Qué tal amigos de Saiyajin Néstor? Bienvenidos nuevamente al canal. Hoy en actividades de cuarentena vamos a hacer unas carreras Saiyajin. Acompáñanos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A escoger. ¿Cuáles te tocaron a ti? Este. Este. Y este. Y este. Y ahora, Pedrito, ¿a ti cuál te tocó? Dos. A mí. Uno. Dos. A ver, en la cámara. Uno. Dos. Tres. ¡Bien! Uno. ¡Bien! Y estos son los que me tocaron a mí. A mí, a mí, a mí. Así, así, así. Ahora vamos a abrirlos. Tres. 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 Gracias por ver el video. ¡Mami! ¡Mami! La primera carrera va a ser la princesa, Donkey Kong, Mario, Luigi, Yoshi Azul y Yoshi Verde. En sus marcas. ¿Listos? Ya. Ya. Ahora va. Ya. ¡El volante adiós! Ganó el 2. Para la siguiente carrera van a ser Toad, Wario, Yoshi Negro, Bowser, Koopa y Luigi. ¡Sus marcas! ¿Listos? No, no, no. ¡Sus marcas listos ya! No, todavía. ¿Ya? Todo día. ¿Ya? ¡Todo día! Ya, 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 ya. Digo que listos marcas, listos ya. Cinco. Cinco. ¡Yay, yay, 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 yay! ¡No, Wario! ¡No, Wario! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!